Yo tengo voz pero nazi si me aguanta Sabes que es lo que pasa con el dexo de planta Aunque lo sepamos mover y lo sepamos tener El dinero sabemos después que al coqueto no le aguanta No quiero dinero, de eso ya tengo muchito Afortunadamente en el banco hoy no me lo quito Pero que pendejo es mi amigo Que escogió al que perdió contra el que perdió conmigo Son batallas entre amigos Como las que tu ganaste pero yo las gano en vivo Yo a ti te demuestro como ser un enemigo Como amarte allá afuera pero aquí adentro te olvido Y fue algo que la verdad es más que cierto Gano en batallas de amigo con mi evento ¿Sabes por qué? Porque eso yo lo aprendí del destro Que se gana más organizando que compitiendo Pues que bueno que ya lo estás entendiendo Al menos así no pierdes nacionales a lo pendejo No eres tan buen organizando eventos Las haces miércoles y jueves, el viernes te está lleno La verdad este güey me cae por la verga Porque es un feca que solo escupe mierda Que me tira de las nacionales el verga Aclaro mismas nacionales a las que no entran Pero yo sin gente puedo defender a mi dupla Tengo más nacionales Callate hijo de puta Porque presumes el león Pero esta vez puedo decir No eres más nacional que yo Si soy más nacional que vos Así que rompe tu voz Que solo te quieren por tu edad y por tu flow Hablas de un puesto que ni siquiera te mereces Muchas nacionales que no están en ranking FMS Si lo quieren por su edad eso lo sueles criticar Entonces tu desde que tiempo tu podrías empezar Y que importa si al no te lo quieren por su edad Ya viste que el tiempo se pone a cada quien en su lugar En efecto se pone a cada quien en su lugar Es por eso que tu no entraste a ninguna nacional Porque te drogas más de lo que te pones a rapear Y el tiempo también aprecia al que se esfuerza más No te trabes, no te trabes Mejor rapea Demuestra que tú eres bueno Que tienes ni idea Tú eres un malo Con el COVID maneja Eres un asintomático Te quedaste en la prueba Me quedé en la prueba Es lo que dice de dolido Es que tengo COVID Y el talento ni lo he olido No lo entiende este chico Que deja un brazo en tu cuerpo Parece punto suspensivo Ni que tuviera braille en el brazo Para saber cuál es el trazo Yo sí sé perfectamente Y no sufro retraso Te sí quedaste en la prueba Con la última no alcanzo Con la última no alcanzo Es lo que dice el hermano Pero lamentablemente su rap está más que malo Le dije que era un braille entre los brazos Tal vez no leo Pero se te nota lo escrito hasta en las manos En las manos todo lo he visto Porque soy ciego Pero estoy en un laberinto Como te falto no es distinto Sabes alzar la voz y yo bajar los micros Ese es el único problema con mi pana Que tiene ojos en las manos Pero nunca me dice nada Por eso él se equivocaba Yo tengo un ojo en las manos Y una boca en la otra Soy como Deidara ¡Tiempo! ¡Cuartel aplauso! Ok, texto Nos coge a tu cumpla Emiliano Luna De texto De texto Ok Empiezan ustedes ¡Dale! ¡Esto es loco el mercadito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y se la vamos al 3, 2, 1! Te contacté pa' que entre los dos bajemos al pendejete Que escogió su dupla y se sintió bien ojete Se sintió más que valiente Pero le hablé al papá de tu dupla Güey, ¿qué pedo? ¿Qué procede? Que procede de los bardos a los dos en su estado Con mi talento, con las cosas que yo he logrado Tú le aplastas a la luna Solo porque tú has brillado Pero el sol ante la luna Siempre terminó he quichado ¡Dale! Tú he quichado en serio mi camarada Viste que llegó la luna Y te quedaste sin manada Yo perdí el evento Y aquí no pasa nada Si hoy lo pierde nota roja Nos comentó a la semana ¡Oh! Como en la semana Yo voy a comer del rap Yo me llevo a esos 300 de pasada Mi rival Me lo llevo hasta la casa Hasta le doy de tragar Porque te enseño a comer Tú me enseñas a rapear Dijo algo bueno en su rima improvisada Se lleva a los 300 porque dividimos y no nada Ese es el problema con este idiota Yo le llamé a luna Porque la luna se pone roja y apenas notas Y apenas yo noto a la luna El bebé se muere vomitado adentro de la cuna ¡Shh! Tú a mí no hables de ninguna Tú trajiste al Emiliano Sabes de su peso pluma Sabes de su peso pluma Al que no te adaptas Y porque hago una revolución al estilo zapata Esta es la promesa de aquí y del distrito Pero para esta luna Aquí ya hay muchos lobitos ¡Bien! Hay muchos lobitos Que no ganaron lo mismo Que yo con las oportunidades de este hip hop Hay una diferencia Niñito Le gané al lobo en Morelia Esos son lobos distintos Esos son lobos distintos Pero qué cabrón Le ganó al Elias Wolf Que crees yo ya le gané dos Por eso al presumir Solo le salen los fallos Tiene peso pluma Y pesa más con unos gallos Pesa más con unos gallos El que llevó a la nacional Y el que no Me suena extraño Hay una diferencia Soy el peso del ermitaño Soy el peso del talento Y tú el peso de los años ¡No! Pero no me contrarresta Si estoy bien o con los gallos Aquí ya me sobra cresta Ganó el mercadito Este buen freestyler De visitante ¿Por qué no ganaste el rey del parque? Porque me tonguiaste Querías que ganara el maldito wey Que tú contrataste ¡Dale! Mejoraste Yo le gané con una arma Me volví el rey del parque Voy a cerrar la boca de este hocicón Que dices que te tonguió Pero yo te digo que no Porque aunque no lo quiera Tampoco odio a este cabrón He ganado muchas veces Y nunca me contrató Y nunca te contrató Algo debo de decir Ese bueno te tonguió Me lo dijiste a mí Enfrente de él dices Que no me tonguió Pero cabrón doble moral A mí me dijiste que sí Te dijo que sí hermano Y no dudo que eso pase Pero esas cosas neta Que no están a mi alcance ¡Dale! Hey hermano neta Que aquí la cagaste El que es bueno da buen trabajo Antes de que le pagues Cállate Dumbo Deforme Que tú no eres un Emiliano Yo ya te cambiaste el nombre Hay una diferencia Entre los rappers del under Yo soy ojo de holmes Porque soy un rico pobre ¡Dioco! Último round 4x4 libre 5 vueltas Empieza Nota Roja Cierra Dexo Ya no hay más No hay menos Aquí sale el campeón Estaba bailando Este es el aguilar ¡Dale! 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 ¡Esto es rapa el mercadito! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Y se la damos en 3, 2, 1! Ya le gané Ya lo sufriqué Ya se lo sabe Y usted también Que ya le gané El primer round Y no me ganan Y aunque dieran 3 ¡Dale! Le explico lo que sucede Que en su sede Le gané Vamos 2 a 0 Y con esto 2 a 3 ¡Dale! Yo es lo que dice el cabrón Pero creo que es un muy mal contador Dice que ya me ganó un round Pero que crees Con uno solo ganas Partida de box ¡Dale! Hay una diferencia Entre yo y este cabrón Que yo no digo Hay una diferencia En cada tercer barra Del patrón Porque se hace una puta diferencia De nivel y también De mi talento De que te falta la vida Te falta argumento Y te falta la edad Para faltar más respeto ¡Dale! Dice que tú me derrotas En este momento Yo ya maté a los drinks Soy el chino Está frangueto No, 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 no Está contento Porque me está tirando Según el muy violento ¡Dale! Y viene bien verga Decir que me falta la edad Para faltarle al respeto Eso no es cierto Soy mayor que este pendejo Y si me vuelves a faltar al respeto Te va a faltar edad Para cumplirte tus sueños ¡Dale! No tengo sueños No tengo salientes También realidades Yo espero que tú me mates Yo ya me cansé De matar a mortales ¡Dale! Prefiere en mí Matar a las deidades Aquellos que se meten Y entre las tumbas salen ¡Dale! Yo no me he cansado Para nada De venir a matar a mortales Yo me cansé De esear Que se suiciden Todos los pseudo-inmortales Ese es el único problema Que entre tú y yo No equivales Porque cada vez Que yo vengo De tu ciudad Tú apenas sales ¿No? Yo ya te gané una vez En el primer momento Que pise tu estado Entiendo que tú te rías Porque tu puto chiste Te lo has tragado ¡Dale! Que se suicida Está claro Que me gane Ser muy lejos O se está bien Tornado Está más cercano De lo que tú me puedes ver Y eso solo es la realidad ¡Dale! Como cuando ves un objeto En el retrovisor Y ya está justo atrás ¿Saben cuál es el único problema Que existe con este carnal? Que por presumir la victoria anterior Estás descuidando la actual Última Volví Pero voy a capela A capela A ver Yo no descuidé la actual Solo me volví Alguien más inteligente ¡Dale! Alguien que sabe perfectamente Que oír No es lo mismo Que ser un oyente Escuchar y oír Es diferente Y yo no descuidé la pasada Hice que tú la descuidaras Para ganar la presente ¡Dale! Cierras Yo no descuido el presente Eso te lo aseguro Por eso les traje un presente Para que me entiendan Como el futuro Sí, güey Yo sé que no es lo mismo oír Hay que escuchar Ni mirar Si no observo Pero tampoco me burlo De alguien que dice Mira cuando le está hablando un ciego ¡Tiempo! ¡Tiempo de los jueces Para el campeón de esta noche Benedicta en 3, 2, 1 ¡Nota rica!